El diálogo filosófico El diálogo filosófico El diálogo filosófico El diálogo filosófico Buenas tardes, bienvenidos a la vigésima cuarta sesión de los diálogos filosóficos Esta es una instancia mensual para quienes no saben, organizada por la Red de Investigación en Filosofía Francesa dependiente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile y está inspirada en los encuentros de la Maison de l'Amérique Latine en París Hoy día vamos a escuchar la conferencia de la profesora Begoña Saez Taja Fuerce titulada Kierkegaard y la crítica literaria, la prosa de Andersen Begoña Saez es licenciada en filosofía, posgraduada en teoría de la literatura y literatura comparada y doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y es además coordinadora de los estudios de magister y doctorado del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona Sus líneas de investigación son principalmente la filosofía y la teoría de la cultura, las estéticas contemporáneas y los estudios acerca del género ha sido, o sea, entre sus publicaciones se cuentan tanto capítulos de libros como artículos y también ha sido editora de los libros Cuerpo, Memoria y Representación, Diálogo entre Adriana Caballero y Judith Butler. y Off the Record, Representaciones Fronterizas de la Memoria de las Mujeres en catalán. y ha sido también, a propósito de nuestra conferencia, traductora al español y el catalán de diversas obras de Kierkegaard, entre las que podemos destacar o lo uno o lo otro, de los papeles de alguien que todavía vive y la repetición que está traducida al catalán entre otros textos. Como sus comentadores, tenemos hoy día al profesor Sergio Rojas y a Matías Tapia. El profesor Sergio Rojas es filósofo, magíster en filosofía, doctor en literatura, profesor del Departamento de Filosofía y del Departamento de Teoría de la Facultad de Arte, ambos de la Universidad de Chile, y es director de investigación, además de la Facultad de Arte. Entre sus últimos libros destacamos El Arte Agotado, por el cual recibió el premio del Consejo del Libro a Mejor Ensayo el año 2012, y Catástrofe y Trascendencia en la narrativa de Diamela El Tiro. Actualmente está trabajando en una investigación sobre la figura del cógito cartesiano en la narrativa de Samuel Beckett. Y Matías Tapia es licenciado en filosofía y magíster en filosofía por la Universidad de Chile. Ambos grados los obtuvo con tesis acerca de Kierkegaard, la primera titulada lectura sobre la razón, la fe, la verdad y la libertad en Kierkegaard, a la luz del devenir cristiano, y la segunda, el silencio como marca de la autenticidad del individuo. Y actualmente es estudiante del doctorado de nuestra universidad. Si usted, vamos a dar inicio a la conferencia. Se revela. Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudia. Para mí es un honor estar aquí. Quería agradecer la presentación también. Solo tengo que precisar que ya no soy coordinadora de máster y doctorado desde el mes de febrero, solo para que nadie se llame engaño. Y otra corrección pequeñita también es que solamente traduje la primera parte de lo uno o lo otro. La segunda parte la tradujo mi colega de Rosarino, que está en Copenhague, Darío Gonzalo. Y otra aclaración que quiero hacer es que aquí el experto en Kierkegaard es Matías, y no yo que quede claro. Porque aunque yo hice mi tesis sobre Kierkegaard, pero la hice hace, no sé, muchos años ya, le defendí el doctorado en el 97. Y aquí quien tiene el texto fresco de Kierkegaard es Matías, así que por favor, todas las preguntas sobre Kierkegaard dirijanlas a Matías y no a mí. Bueno, esto que voy a leer ahora es un texto que escribí con motivo de un seminario que organizamos hace dos años en Barcelona, en el 2013, en mayo con motivo del 200 aniversario del nacimiento de Kierkegaard. Y decidimos dedicarlo a un asunto que, si bien es bien relevante en la obra de Kierkegaard, no es tan habitualmente considerado. Y es el asunto del lugar que, de alguna manera, ocupan las artes en la obra de Kierkegaard. Se han hecho más estudios acerca de la música, seguramente, porque, bueno, casi que la obra, sobre todo si tenemos en cuenta esta primera gran obra de Kierkegaard, lo uno, lo otro, el primer volumen, da pie a eso de manera bien significativa. Y, bueno, se entiende bien que ese ha sido el arte que, de alguna manera, ha copado la reflexión en torno al papel del arte en la obra de Kierkegaard. En ese seminario hubo otros colegas que plantearon otras cuestiones con relación al papel de las artes en la obra de Kierkegaard. Se habló de Kierkegaard y el cine, se habló de Kierkegaard y las artes visuales. Y yo propuse esta reflexión en torno al Kierkegaard crítico literario, casi crítico de la cultura, podríamos decir, aunque no es el planteamiento, diríamos, de esta presentación, a raíz de la traducción que a mí me había tocado hacer de la obra a la que me voy a estar remitiendo durante toda la presentación. De alguna manera entiendo que, a pesar de ser una obra bien temprana, que casi se publica contra la voluntad de todo el mundo, diríamos, pero por la fuerte voluntad de Kierkegaard, es una obra donde, a mi entender, ya se ponen de manifiesto algunas de las líneas que van a sostener, de algún modo, no solo la obra, también el pensar, por decirlo así, la articulación de este pensar también en Kierkegaard. De ahí que, aunque parezca una obra insignificante, creo que vale la pena tenerla en cuenta. Bueno, el título de la presentación, como os he comentado anteriormente, es Kierkegaard y la crítica literaria, la prosa de Anasen, y dice así. Sí. Mientras que la relación que Kierkegaard establece en su obra con la música, que es bien conocida y ha sido significativamente estudiada, quizás también debido al hecho de que no pocos de sus seudónimos dan pie a establecer un vínculo con ella por alusiones, como sucede, por ejemplo, con Johannes el seductor, en relación al mito de don Juan, quien a su vez remite a don Giovanni, el cual es considerado de manera explícita en el primer volumen de Oro uno o lo otro, la relación que Kierkegaard establece en su obra con la literatura no ha sido tratada de forma tan extensa y quizás esta circunstancia se deba en buena medida al hecho de que dicha relación, la relación obra-literatura, no es mediada, sino que más bien la literatura ofrece la posibilidad, que es a la vez, digámoslo ya, la imposibilidad de mediación de los contenidos que el texto de Kierkegaard en sentido estricto expone y en virtud de la cual la obra como tal, en general, se expone una y otra vez en cada obra particular. Entonces, la literatura hace parte del texto Kierkegaardiano en tanto que texto, lo constituye como el texto que es. En general, no hace parte del texto como objeto para la reflexión, es decir, simple y llanamente dado a la reflexión, sino que se intercala en el texto en una suerte de complicidad filial que permite conformar un tejido de ordid afín. La literatura da cuerpo al corpus Kierkegaardiano en la medida en que está comprometida con él. Cuando, por ejemplo, aún en el primer volumen de Oro uno o lo otro, en los papeles de A, leemos el reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno, vasto fragmento supuestamente dedicado a la tragedia de Eurípides, Antígona, no damos contra toda expectativa con un análisis de esta obra como tal, sino que establecemos una relación con ella en la medida en que la obra permite pensar el carácter singular de la subjetividad desde la relación que el autor es capaz de proponer entre un sujeto ejemplar, aunque sujeto otro, como es Antígona y sus coetáneos. Dicho esto, es preciso añadir que contamos con un par de ejemplos que conforman la excepción a la norma que acabo de esbozar y que ponen de manifiesto hasta qué punto el interés de Kierkegaard por la literatura es constitutivo de la lógica tanto de su obra como de su pensamiento y pasa por un saber teórico en virtud del cual a Kierkegaard le resulta posible dar a la literatura el uso mediador que le da en los términos en los que acabo de describirlo. Estos ejemplos son, de un lado, de los papeles de alguien que todavía vive, que es la obrita a la cual me voy a estar refiriendo, una obrita de 1838, y una reseña literaria, una obrita también de 1846. La primera obra está dedicada a la novela de Hans Christian Andersen, Solo un violinista, novela original en tres partes, una obra del 37, y la segunda a la narración de Tomasine Kühlenburg-Eernsverd, madre, por otra parte, del reconocido dramaturgo y pensador danés Johann Ludwig Heiber. Esta obrita, la de Tomasine, se llama Dos épocas y data del 45. Es indispensable añadir que es precisamente en constante referencia a sendas excepciones que podemos plantear una hipótesis acerca de cómo y en qué medida la literatura opera en la obra de Kierkegaard constituyendo su lógica singular de articulación. Me atrevo a anticipar que esa lógica va a sostenerse en una posición connotada de forma ética y hasta política, que deviene la posición singular de quien narra, de quien comunica, cuya singularidad reside en su permanente borradura. Me remito aquí a la fórmula que Batalli propusiera al respecto de la tarea de escribir al afirmar que él escribe para borrar su nombre. Esa borradura invita a pensar la posición singular en que se sostiene la obra de Kierkegaard en clave espectral, es decir, como posición espectral que da lugar a una estrategia discursiva mediante la cual se posibilita e imposibilita a la vez la enunciación unívoca, es decir, la enunciación que remite a una sola voz y a un solo sentido o a un solo marco referente de sentido. Por otro lado, la borradura invita a pensar, a precisar, que esa estrategia discursiva compromete la materialidad de la enunciación en la medida en que comporta una borradura del nombre en tanto que cuerpo, es decir, en tanto que condiciones biográficas y o contextuales de la enunciación, y así en tanto que lugar primero de enunciación. Voz, sentido y cuerpo son desplazados vez tras vez entre líneas en la obra de Kierkegaard. Voz, sentido y cuerpo vagan como a Hasberus, el judío errante, entre estas líneas. Y es preciso aquí subrayar el entre como lugar paradigmático, lugar fronterizo sin duda, lugar de desapropiación incesante para esa errancia que es constitutiva de la posición narrativa singular que figura la obra y que se figura en la obra de Kierkegaard, que es la posición espectral. De los papeles de alguien que todavía vive, en adelante diré papeles, porque si no cada vez... ve la luz el 7 de septiembre de 1838, con la particularidad de que es el primer texto editado y publicado por Kierkegaard. En un principio, papeles debería haberse incluido en el segundo y último número de agosto de 1838 de Perseo, revista de pensamiento especulativo, editada precisamente por Johann Ludwig Heidegger. Pero el autor topa con las objeciones estilísticas que le plantea el editor, quien además le pide que revise el texto. Revisión sin la cual su publicación queda descartada. Kierkegaard solicita la ayuda del poeta H.P. Holst, quien corrobora las dificultades del manuscrito señaladas por Haever, y según una carta enviada 30 años más tarde al editor de la primera edición danesa de los diarios y papeles de Kierkegaard, se ve obligado no solo a corregir, sino incluso a reformular papeles hasta el punto de, y cito, traducirlo del latín al danés. Fin de cita. Con H.P. Holst está de acuerdo otro pensador que sea relevante en el contexto danés, y también para la interpretación de Kierkegaard, Georg Brandes, quien en su monografía, Soren Kierkegaard, su maria presentación crítica, publicada en 1877, escribe, y cito, «Esta obrita no constituye en forma alguna un espléndido debut. A pesar de los magníficos esfuerzos que delata, este ensayo crítico no es más que un ensayo de principiante, escrito de forma del todo ilegible y en un lenguaje parentético, transitado por eruditas y, en particular, teológicas reminiscencias y prolijamente dotado de osados giros y fórmulas hegelianas». Fin de cita. Hasta aquí la opinión de Brandes al respecto de esta obrita de Kierkegaard. Sea como sea, el hecho es que, a pesar de la intensa revisión de H.P. Holst, el manuscrito nunca llegó a publicarse en Perseo, y al final fue editado y publicado sin más dilación por el propio Kierkegaard en Reitzes. Él mismo se hizo cargo de los costes de imprenta, de Ancol I, estableciendo de esta forma el precedente que marcó el destino de las obras que seguirían a papeles hasta bien entrado en 1849. No es posible trazar en los documentos personales de Kierkegaard explicación alguna acerca del motivo que lo llevó a redactar esta crítica de la novela de Andersen, aunque algún intérprete ha querido ver en ella una suerte de tributo a su maestro y mentor, Paul Martin Müller, y a algún otro, una especie de vendetta, cifra de una relación de extremos entre el pensador y el literato. Con todo, estimo más productivo remitirnos a las razones que el mismo Kierkegaard aduce en el texto y de las que el texto mismo da razón, a saber, al pasmo y al disgusto ante una aguda desproporción, consideración clave, entre la extensa producción anderseniana y la casi inexistente, y cito, concepción de la vida que le subyace. Veremos en breve a qué remite y en qué consiste tal concepción de la vida. En gran medida, Papeles excede como ejercicio de crítica literaria la obra de Andersen. De hecho, solo refiere a ella hacia el final del texto, como parte desde la cual es posible captar un todo que queda herido de muerte en la formulación de lo que podemos considerar una ética de la escritura o incluso, como aventuraba más arriba, una política de la escritura. Papeles es un texto crítico que tiene por objeto tanto la novela de Andersen ya mencionada, solo un violinista, como también la actividad creadora del mismo autor, en tanto que autor, puesto que dicha actividad sufre, así lo denuncia Kierkegaard, algunas profundas carencias o quizás sería más conveniente pensar en excesos, en las carencias como excesos, de fondo y de forma. Kierkegaard resigue en papeles con una mirada saturadamente crítica el trazo de los contornos de la, y cito, abigarrada y coloreada existencia de poeta anderseniana en todos sus giros, meandros, revueltas, torsiones y reveses, sin de cita, como él mismo apunta en un breve texto redactado dos años más tarde, en el otoño de 1840, publicado de forma póstuma y titulado Un momento, señor Andersen, en ocasión del estreno el 13 de mayo de ese año en el Teatro Real de Copenhague de Una comedia en el verde, Bodeville de un acto inspirado en el viejo Sainete, el actor a pesar suyo, firmada por Andersen. Incluso habiendo sido puesto sobre aviso de la publicación de papeles por el mismo Kierkegaard en un encuentro fortuito a mediados de 1837, cuando éste se encontraba en plena redacción de su crítica, aquel no puede evitar sentirse ofendido con la lectura del ensayo. Andersen consuela su infortunio poniendo en boca de uno de los actores estrella un sinnúmero de réplicas ininteligibles, extraídas de papeles, a quien otorga el papel de peluquero hegeliano. Kierkegaard no ahorra respuesta a la estrategia vengativa de su coetáneo y en el mencionado texto de 1840 hace constar, y cito, yo nunca me he hecho pasar por hegeliano y a tal punto ha sido una locura por parte de Andersen extraer frases de mi obrita y ponerlas en boca de un hegeliano que incluso ante mis propios ojos aparezco casi como un loco. Fin de cito. En cualquier caso, en lo que hace al fundamento literario de papeles, es preciso tener en cuenta dos fuentes, o mejor, dos posiciones poéticas en las que se sostiene la actividad o producción literaria al decir de Kierkegaard. De un lado, contamos con el referente de la crítica de Kierkegaard, perdón, de un lado, contamos con el referente de la crítica de Kierkegaard, que es la novela de Andersen, quien instalado en la tradición del Bildungsroman ofrece un retrato psicológico y a la vez costumbrista de las peripecias por las que pasa a lo largo de su juventud un chico a quien le gusta tocar el violín, nacido en el seno de una familia humilde aunque ambicioso. Andersen establece con estos elementos la figura y el desarrollo, las características y condiciones vitales y así los avatares del genio contemporáneo. Cabe decir que Kierkegaard ejemplifica y corrobora su lectura de solo un músico con breves referencias a otras narraciones del mismo autor. De otro lado, sin embargo, el ejercicio de crítica literaria deviene un ejercicio de literatura comparada cuando Kierkegaard abandona el espacio cerrado de la obra de Andersen y articula su lectura desde otra posición poética que remite a otros dos modelos de creación literaria. En primer lugar, el modelo sostenido por el autor anónimo de una historia cotidiana, es decir, Tomasine Kühlenburg y en segundo lugar al modelo del clásico y consagrado poeta Stin Stin Semblika, pluma de la así llamada tradición de vida maya caracterizada por narraciones dedicadas a la burguesa vida familiar y hogareña a quien Kierkegaard lee como, y cito, la voz que clama en el desierto, en alusión a la landa jutlandesa escenario de las obras de Plika. He aquí entonces que en Papeles se dan cita dos concepciones coetáneas de Kierkegaard relativas al qué, el cómo y el porqué de la novela y por analogía de la literatura referidas a la creación literaria. En este sentido, Papeles ofrece a la vez una visión sin duda angular de la escena literaria a la cual acaba de incorporarse el mismo Kierkegaard, escena que a tenor de su crítica parece configurarse en relación a dos posiciones de naturaleza diametralmente dispar. Veamos de qué posiciones se trata. Ya desde las primeras líneas, es decir, desde las primeras líneas del prólogo firmado por el editor, se nos ofrece la pista que revela el núcleo de la crítica que Kierkegaard formulará al talante creativo de Andersen. Pero también se nos ofrece la pista del talante creativo del mismo Kierkegaard, quien atribuye el texto a un alter ego que es considerado en el prólogo y cito, el auténtico autor de este ensayo. Fin de cita. He aquí ya, desde las primeras líneas del prólogo, en efecto, una atribución programática en favor de la posición de quien narra en tanto que borradura de sí. Posición singular por serlo en tanto que acto de borrarse por sostenerse en ese borrar que es un borrarse. Siempre, según el editor, este su otro autor del ensayo, otro con todo tan cercano que identifica como la segunda alma que habita un solo cuerpo, el mismo cuerpo que él ocupa, participa de una desmesurada, cito, disconformidad con el mundo, sin de cita, que de vez en cuando lo arrastra hasta encerrarlo en una partición radical, en una separación extrema. Y en este lugar ajeno a la mediación, pero sobre todo en este lugar ajeno a la realidad, un lugar en que él se establece como principio, crea. Este es un lugar fuera del mundo, cito, una torre de marfil silenciosa e inexpugnable, fin de cita. Es relevante poner atención en este lugar que se dibuja en el prólogo de papeles como lugar de creación, porque ahí se conforma como lugar de referencia por oposición al cual Kierkegaard articulará su crítica al talante creador de Andersen, a quien, también disconforme, aunque no con el mundo, sino en el mundo, considera entregado siempre y en exceso, también entregado siempre y en exceso al mundo de la obra en tanto que principio, ocupando de ese modo el lugar que debe ocupar la realidad, no en tanto que idea, sino en tanto que realidad efectiva, en tanto que realidad vivida, es decir, en tanto que experiencia. A la vez, ya en las primeras líneas del ensayo, Kierkegaard anticipa el indicio que tendrá que hacer valer para su crítica al talante filosófico de sus coetáneos y que sostendrá desde entonces y con la misma beligerancia a lo largo de su obra y hasta 1850, donde tendrá lugar su archiconocida disputa teológica con el editor de la revista El Corsario. El indicio se hace manifiesto en la consideración de una tendencia de los tiempos, y cito, a omitir los resultados obtenidos para comenzar así de nuevo y de cero, para ratificarse en la propia empresa y en su importancia y para imponer a la posteridad ese reconocimiento y hacer de sí mismo el punto de partida definitivo para la historia del mundo. El máximo exponente de esta tendencia que Kierkegaard identifica como del todo denigrable remite al cito de nuevo gran intento de Hegel de comenzar por nada fin de cito. Este intento, señala Kierkegaard, se pone en obra para recuperar la maciza plenitud de la existencia fin de cito. Sin embargo, este objetivo se echa a perder cuando no se toma en consideración eso a lo que Kierkegaard llama la realidad efectiva fin de cito. Como réplica del propósito hegeliano Kierkegaard detecta en el quehacer político del momento el mismo intento de comenzar por nada que, y cito, atenta contra la realidad dada. Su consigna es olvida lo real fin de cito. Así pues, ya sea en su figuración filosófica como en su figuración política concluye Kierkegaard crítico aquí también de la cultura y este es un elemento que quizá retomaré más adelante y cito, lo que comienza por nada no es el sistema sino la existencia y el momento negativo a través y en virtud del cual todos los movimientos tienen lugar. La negatividad inmanente del concepto hegeliano es la desconfianza fin de cito. Se pone aquí de manifiesto si bien con relativa timidez la coincidencia entre la crítica literaria y la crítica de la cultura y en particular de la cultura como espacio de la política es decir, como espacio de las prácticas que comprometen la relación entre el Estado, la vida y la historia. Esta crítica se conformará con mayor definición en una reseña literaria que firma Kierkegaard dedicada a la obra Dos épocas de la ya mencionada Tomasine Gülenburg-Ebenscher. Kierkegaard constata enseguida que el problema es decir, la excesiva posición en falta ni para el discurso de la filosofía ni para el de la política ni para el de la poesía no reside solo en comenzar de cero sino que reside también en instaurar la negatividad como lógica totalitaria por fuerza de la cual la única relación posible con la realidad está condenada a aquella desconfianza. Tanto el autor de una historia cotidiana como Stinstein se emblica son muestra de que es posible comenzar de cero sin sucumbir a dicha lógica totalitaria. De la primera dice entre otras cosas y cito a Kierkegaard Situada en su positividad la mencionada serie ha dado lugar a tal riqueza epicéntrica y ha otorgado un testimonio tan jovial a la densidad poética de la existencia que solo puede animar a todo narrador o novelista posteriores a adoptar un comienzo como el suyo. Fin de cita. Del segundo de Stinstein se implica destaca y cito Nos encontramos con un cierto comienzo de cero activado por el despertar de toda una positividad que por decirlo de algún modo clarea y que divinamente fresca se renueva y renace con autóctona originalidad. Fin de cita. En ambos casos lo que Kierkegaard constata sin nivelarlos es en efecto una positividad o mejor la articulación de una relación positiva con la existencia que denomina una concepción de la vida. En el primer caso dicha concepción y cito presupone sin duda una correlación con la existencia en la misma medida en que surte en ella un efecto. Fin de cita. La realidad cito la auténtica realidad de la existencia rezuma a través de ella. En el segundo caso también damos con la realidad aunque ahora y cito envuelta en el velo nebuloso de la inmediatez. Fin de cita. La cuestión es por tanto en lo que hace a la posición poética qué relación se establece con la realidad y cómo se articula esta relación ya sea en un contexto filosófico político o literario. La cuestión es aún cuál es la cifra de esta relación. Kierkegaard resulta bastante explícito en papeles. Se trata de tomar pie en la realidad de forma inmediata de hacer experiencia de la realidad a fin de tomar en ella posición sin permanecer ni en la contemplación ni en lo que Kierkegaard llama prosa del licenciado. Para transfigurarla para transfigurar la realidad al igual que Einstein se implica y cito transformar al desierto en un afable refugio para la imaginación. Fin de cita. La cifra de la relación con la realidad es una dialéctica que con todo no requiere explicitación alguna. Esta dialéctica que caracteriza el carácter épico de la creación en oposición al lírico consiste en un y cito profundo y serio abrazo con una realidad dada mediante el cual uno se diluye en ella recordemos la cuestión de la borradura a la que mencionaba al inicio así como en el reposo y en la admiración que teniendo en la realidad por objeto refuerzan la vida sin necesitar nunca explicitación alguna. Fin de cita. La dialéctica épica es condición de posibilidad de la acción épica donde además de vuelta aquella se corrobora. He aquí sin duda el lugar en el que se compromete en estado vida e historia. La relación que Anasen en lamentable emulación política establece con la realidad no es de dilución dirá Kierkegaard sino de fermentación. Hay que decir que el texto de Kierkegaard es ácido. No es de dilución sino de fermentación sin reposo sin referencia sin substrato. Anasen se cierra en un espacio externo a la realidad y a la reflexión sobre la realidad fiel con la producción en tanto que mero hecho de producir y entregado a su cito descontento con el mundo que procura compensar ahogándolo en sus criaturas sin necesidad. Andersen no toma posición en relación con la realidad a la vez como causa y efecto de su posición en falta es decir a la vez como causa y efecto de estar falto por completo de una concepción de la vida. Kierkegaard define no como punto de partida justamente no como un principio posición estática no como un fundamento ni origen de o para la acción ni tampoco como una positividad dada de antemano sino como una transubstanciación de la experiencia la excesiva posición en falta no alude por tanto a una excesiva falta de posición sino más bien una posición fija a un exceso de posición podríamos decir que cubre la función de causa y efecto que permite establecer la lógica sobre la cual se sostiene que es la lógica de la dialéctica concebida en clave hegeliano menos si leemos la enciclopedia en cambio la concepción de la vida en tanto que posición se adquiere y no se adquiere mediante y cito una suma de frases engarzadas en virtud de su abstracta adversatividad fin de cito pero tampoco se adquiere de forma progresiva es decir como resultado de un proceso que resulta ser un progreso porque la concepción de la vida ya está dada al inicio es condición sine qua non de la producción se adquiere una vez tras otra es decir en y en virtud de la repetición feudo de la negatividad en la dialéctica once vida en clave kierkegardiana y aquí de nuevo el lugar en el que se comprometen estado vida e historia por este motivo es decir porque la posición que es la concepción de la vida solo se da en la medida en que se adquiere una vez tras otra es decir en que se borra una vez tras otra no es posible que una idea dé lugar a una concepción de la vida y ninguna obra se sostiene en una idea solo la posición que es concepción de la vida otorga a la obra y cito un centro de gravedad propio que la libera de la arbitrariedad y de la futilidad porque asegura en ella la presencia de una finalidad fin de cito esta finalidad de nuevo no ancla la obra a un sentido fijado de entrada y mucho menos aún a un sentido fijado por el autor desde su biografía todo lo contrario esta finalidad supone una suerte de garantía contra la relación de servidumbre de la obra para con la idea como sucede por ejemplo con las obras dogmáticas o doctrinarias y o para con y cito la carne y el hueso del escrito fin de cita la posición la posición que es la concepción de la vida hace de la creación una acción en virtud de la cual la obra deviene autónoma siendo esta además la única acción mediante la cual es legítimo incidir en la realidad solo la personalidad y cito muerta y transfigurada y no aquella poligonal terrenal palpable que constituye una segunda forma de fijación psicológica debe y puede producir fin de cita en la obra no debe cuajar ni la personalidad del autor ni su voluntad ni tampoco su casuística vital y conviene evitar una relación física con la propia creación tercera forma de fijación cuya génesis deviene entonces como en el caso de Andersen y cito no tanto una producción como una amputación de sí mismo fin de cita me parece insisto quedamos aquí con un completo programa relativo al qué y al cómo de la creación artística o literaria donde la posición que es la concepción de la vida lo es todo menos una garantía o para decirlo en términos del propio Kierkegaard lo es todo menos un aval porque es ajena y cito a la mirada fija e inamovible sobre un único objeto fin de cita la relación que se establece con la realidad en la creación y por tanto a la vez la relación que se establece con la obra desde la posición que es la concepción de la vida desde la repetida borradura es al decir de Kierkegaard una relación en subjuntivo que permanece incierta en indicativo la relación que Anasen establece con la realidad y también con su obra entonces no se sostiene en la posición que es una concepción de la vida en los términos descritos es decir en una posición cuyo carácter necesario no remite a una idea y que por tanto no tiene las características de una idea ni tampoco de la lógica que da lugar a la idea esta relación dada por la excesiva posición en falta resulta entonces desproporcionada es decir no se ajusta a las proporciones ni del objeto ni de la tarea que el objeto comporta y radica a su vez dice Kierkegaard en una doble desproporción a saber de un lado la excesiva posición en falta y la resultante relación con la realidad resulta en la desproporción cito entre Andersen y Andersen fin de cita que Kierkegaard caracteriza como y cito estado de ánimo eventual fin de cita de otro lado la desproporción radica entre y cito Andersen y la fuente de saber que precisa fin de cita que Kierkegaard caracteriza como y cito saber eventual fin de cita la desproporción radica en el primer caso en hacer del propio estado de ánimo eventual un estado de ánimo necesario que impregna el estado de ánimo de su personaje poético al cual hace cómplice y cito a Kierkegaard de su indignación subterránea fin de cita otorgándole un matiz que le resulta del todo ajeno y que determina su relación con él en el segundo caso en el caso del saber eventual la desproporción radica en el hecho de narrar mediante y cito una eventual asociación de ideas fin de cita que Andersen de nuevo vierte en su novela como si fuese necesaria de forma que este saber conforma la creación como alienación arrebatando el poder y cito y haciendo de Andersen su apoderado fin de cita y llegando a ser una finalidad en sí mismo en esta lógica de la necesaria eventualidad doble en efecto la negatividad se ha devorado a sí mismo no queda ni rastro de ella no alugar a un lugar y cito de reposo en donde sea posible el recogimiento y mirar atrás el camino del desarrollo no goza de perspectiva alguna fin de cita esta crítica que lo es del Bildungsroman como expresión máxima para la creación literaria de la dialéctica hegeliana al menos en la lectura que de ella realiza Kierkegaard lo es también de una sumisión del genio es decir de la condición de posibilidad de todo viraje de todo punto de inflexión de toda elevación de todo salto para evocar otras figuras kierkegaardianas que son constitutivas de la realidad y que son constituidas en ella o mejor aún destituidas por ella Kierkegaard es ya en este inicio pensador de la desproporción es decir de la relación con la realidad con la obra y con la relación literaria misma en tanto que desproporción y lo es hasta el final hasta 1850 cuando establece en la enfermedad para la muerte bajo el seudónimo anticlimacus que la desproporción es constitutiva en términos ontológicos es decir constitutiva de la existencia y lo es porque la medida de la relación reside fuera del individuo que se constituye en ella ya sea en clave trascendente es así como hay que leer el individuo siempre está en el error en falta podríamos traducir delante de Dios o en clave inmanente frente al otro ya sea en la figura del estado de la vida o de la historia pero y aquí viene la discrepancia clave con Andersen a mi entender la desproporción no es constitutiva en virtud de la necesidad sino de la posibilidad no hay garantía ni subjetiva como lo sería el estado de ánimo ni objetiva como lo sería el saber o conjunto de saberes para la relación es decir no hay medida para la relación y aquí se hace manifiesta la condición de la posibilidad a la vez condición de posibilidad es decir la posibilidad como condición de la existencia y así también de la creación que Kierkegaard reivindica para literatura en papeles el exceso de la posición en falta que Kierkegaard diagnostica mediante su crítica a papeles reside en otorgar a la necesidad del carácter de condición de la existencia y por ende de la creación y de ese modo en hacer de esa posición que es y permanece eventual en lugar de ser y permanecer borradura en lugar de morir y transformarse medida de la relación con la realidad con la obra y con la creación literaria misma y hasta aquí gracias bueno yo voy a hacer efectivamente un comentario muy breve cuando Claudia me invitó a comentar esta ponencia yo dije inmediatamente que sí porque me interesaba mucho el tema quiero decir me interesaba mucho escuchar la conferencia y conocerla lo que no tenía presente inmediatamente en eso era que además yo tenía que hacer un comentario que era obvio pero me entusiasmó por escucharla me hizo afirmar inmediatamente sí quiero estar ahí entonces mi comentario tiene que ver voy a voy a decir un par de cosas a leer un pequeño dos fragmentos digamos para en el desenlace de mi comentario plantear una una no sé si una pregunta más que una pregunta es no sé ver la posibilidad de extenderse de detenerse un poco más en algo que ya está en el texto y que y que mi juicio no es un detalle sino que justamente lo que propongo es una lectura de lo que mi juicio podrían ser los momentos más que los momentos como el hilo el hilo conductor del texto desde una cierta expectativa fundamental y esa expectativa fundamental en mi caso no es la del la del especialista en Kierkegaard ni mucho menos en Andersen sino que más bien la expectativa de una de una contemporaneidad es decir en qué medida en qué medida los autores aquí inmediatamente involucrados pero también pero también también la lectura que Beonia nos propone dialoga con nuestra propia contemporaneidad y allí hay dos elementos que a mí me parecen me parecen clave o por lo menos son los dos elementos que a mí me llamaron la atención lo primero es el el énfasis en lo que podríamos llamar una especie de no sé llamarle voluntad pero por ahora lo plantearía en esos términos una suerte de voluntad de realidad en Kierkegaard entendiendo esa voluntad de realidad como voluntad de realidad como Begoña lo subrayaba voluntad de realidad vivida y eso lo podríamos nombrar como experiencia una voluntad de experiencia pero que es al mismo tiempo una voluntad de realidad y cabe hacer la distinción en la medida en que una voluntad de experiencia podría ser interpretada como buena voluntad de subjetivación una voluntad de ensimismación una voluntad de realidad pero una realidad subjetivada versionada perspectivada entonces me parece por eso digo importante subrayar que es una es una es una voluntad de experiencia como voluntad de realidad es una primera una primera cuestión que que inscribe a nosotros que inscribe a Kierkegaard en en la modernidad o sea no solamente no solamente estoy diciendo la modernidad o aquello que entendemos por modernidad filosófica nos entrega elementos para entender el pensamiento de Kierkegaard y particularmente esta lectura sino que al mismo tiempo Kierkegaard puede ser un lugar desde donde leer la modernidad o desde donde releer la modernidad en otros aspectos yo diría fundamentalmente releerla como una como una condición constitutivamente contradictoria como una la modernidad filosófica particularmente como una condición agonística agonística allí en donde algunos filósofos van a van a a apostar por por llevar esa agonística al límite sin superarla como Kant y otros llevarla al límite hasta su superación como Hegel entonces bueno ese es un elemento como digo muy importante y el segundo elemento primero entonces sería esta voluntad de realidad como voluntad de experiencia y el segundo elemento es justamente el el hegelianismo de Kierkegaard o sea Kierkegaard hegeliano o no hegeliano pero me parece interesante o sea si la consideración de un Kierkegaard hegeliano fuera una cosa absolutamente impertinente no estaría en el texto o sea por lo tanto lo cual no significa que sea hegeliano significa que hay hay un viso de hegelianismo en Kierkegaard y y me parece que particularmente el texto hace verosímil que ese hegelianismo tal vez no se no no es tan manifiesto al interior del pensamiento de Kierkegaard sino justamente cuando cuando está leyendo a Anderson es como si Anderson dijera dijera esta crítica es la crítica que me haría Hegel Hegel es el que está objetivando el que está cuestionando esta 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 subjetividad la subjetividad de un narrador que ha hecho de la realidad un pretexto que ha hecho de los hechos de los acontecimientos un pretexto un recurso para ensimismarse en su propia desazón en su propio dolor y al mismo tiempo atesorar el dolor como profundidad y como verdad incluso como verdad infinitamente aplazada pero como en fin como lugar de la verdad al fin eso creo que desde ya inscribe o sea pone en relación el problema que se propone lo pone en relación con nuestra contemporaneidad o sea con lo que yo denominaría la la subjetividad individual o la subjetividad individuada individuada como patrón epocal o sea si reconocemos que ese es un tema hoy dominante particularmente en ciertas artes por ejemplo en el cine particularmente en la literatura entonces bueno la la crítica bueno Kierkegaard pero particularmente la crítica la lectura crítica de Kierkegaard a Andersen podría ser releída repuesta en ese contexto en el caso de de Hegel no es cierto como sabemos esta esta figura correspondería habría más de un lugar en donde localizarla pero sin duda es la figura de la conciencia desdichada la conciencia desdichada en Hegel me parece me apareció inmediatamente cuando cuando leía el texto de Begoña me apareció inmediatamente que la figura de la conciencia desdichada era aquello que estaba operando allí en donde uno podía decir hay en hay en la crítica de Kierkegaard a Andersen un elemento hegeliano justamente cuando no es cierto se subraya el hecho de que Andersen no es cierto se cierra en un espacio externo a la realidad un espacio diríamos ajeno igual es bonita la expresión un espacio externo a la realidad uno en términos espaciales estaría tentado a decir un espacio que se cierra a la exterioridad pero es un espacio externo a la realidad esa figura me parece interesante en su ambigüedad entonces Andersen se cierra en un espacio externo a la realidad y a la reflexión sobre la realidad fiel con la producción en tanto que mero hecho de producir y entregado a su descontento con el mundo entregado a su descontento con el mundo ahí lo que estamos reconociendo es claramente la figura de la conciencia desdicha en Hegel entregado a su descontento con el mundo que procura compensar ahogándolo en sus criaturas o sea es un descontento muy productivo porque es un descontento que permite poner en obra la desdicha lo cual señala otro elemento que se hace particularmente interesante aquí mi pregunta hacia el final tiene que ver con esto y que es la condición estética de la conciencia desdicha no solamente artística digamos es una condición estética en qué sentido en el sentido de que en el sentido de que la conciencia desdicha se constituye a partir de un desdoblamiento o sea la conciencia desdichada el 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 sujeto el sujeto hablante digámoslo así no es el que sufre el sujeto hablante es un observador por eso que es ajeno a la realidad es un observador que contempla otra de las críticas de Kierkegaard a Anderson es un es un contemplativo y qué es lo que contempla no solamente contempla el mundo la realidad los acontecimientos sino que contempla a ese su otro yo a ese su doble que sufre que sufre que se duele por el mundo y que parece presentir en eso una una verdad ese yo por lo tanto ese yo que es ajeno al mundo en qué sentido es ajeno al mundo es ajeno al mundo porque no puede identificarse con el yo que sufre no es ajeno al mundo porque no puede salir hacia el mundo ese ese yo de alguna manera está en el mundo porque está sufriendo porque lo ha padecido porque ha padecido descontento desdicha en fin desengaños etc y hay un yo que escribe hay un yo que crea hay un yo que pone en obra eso sería la expresión un yo que pone en obra y no estar inocente esa expresión porque de alguna manera hay también el interés de Heidegger por Kierkegaard también es un yo que pone en obra esa desdicha la medida que pone en obra la desdicha se diferencia del desdichado y se transforma en el testigo toda su toda su existencia ensimismada no es sino no se debe sino a la tarea de ser testigo de aquel de aquel otro que está que está sufriendo entonces en ese sentido entonces el desdichado experimenta el mundo uno puede decir bueno experimenta el mundo ahí está la exigencia de experiencia la exigencia estaría cumpliendo la exigencia de una de una realidad vivida sin embargo sin embargo estamos hablando de una de una conciencia que experimenta el mundo teniéndose siempre presente a sí mismo conforme a una determinada representación que es justamente la representación de aquel infeliz desdichado en fin decepcionado etcétera que soy yo mismo entonces mi experiencia con el mundo pasa por tenerme presente a mí mismo esa manera de tenerse el sujeto presente a sí mismo es la escritura la escritura de la desdicha la soledad por ejemplo surge precisamente de un estar permanentemente la conciencia acompañándose a sí misma la soledad no es no es la sola conciencia sola digamos sino que es la conciencia que se vive que vive su soledad y por lo tanto se acompaña a sí misma para ser testigo de esa de esa soledad ese acompañarse sería la la escritura esto se inscribe por lo tanto una vez más otro elemento entonces uno podría desde aquí leer la escisión entre alma y cuerpo la escisión cartesiana entre alma y cuerpo sin duda que esa decisión cartesiana en mi cuerpo no es simplemente un supuesto cartesiano que rápidamente sus sucesores van a empezar a poner en cuestión sino que hay aquí un patrón epocal es toda una época aquella que está tomando aquella que está tomando cuerpo significante en la escritura de Descartes y de estos autores esta decisión digo entonces es esencial a la esta decisión cartesiana entre alma y cuerpo sería esencial a la producción de subjetividad a la producción de subjetividad individual ensimismada en su condición observadora pero no se trata en sentido estricto de una simple separación no se trata de una simple división sino sino que se trata de la producción tanto de la subjetividad como de su cuerpo o sea quiero decir aquí el problema no es que se ha se ha separado algo que debía permanecer unido alma y cuerpo o algo que debía dos elementos que debían permanecer relacionados porque si lo planteáramos en esos términos estaríamos ya suponiendo en el origen de nuestra argumentación el alma y el cuerpo y desde esa distinción afirmando su relación su unidad pero ya sobre la base de haber hecho la separación más bien lo que llamamos la separación entre alma y cuerpo es la producción de la subjetividad y es la producción del cuerpo como el cuerpo de alguien es la producción del cuerpo como el cuerpo de un sujeto por lo tanto aquello que le permite al sujeto sentir padecer sufrir etcétera entonces el cuerpo se transforma en el recurso el cuerpo se transforma en el recurso que le permitirá a la subjetividad tener una identidad buscar una identidad es vuelvo a la cita la cita hace un rato la producción la producción de esta llamaríamos ahora subjetividad desdichada lleva a cabo una producción en tanto que mero hecho de producir entregado su descontento con el mundo que procura compensar ahogándolo en sus criaturas un descontento con el mundo que procura compensar ahogándolo en sus criaturas ¿qué significa eso? significa darle un darle una entregarle un sujeto a ese sufrimiento este sujeto que no puede entregarse totalmente al sufrimiento que no puede identificarse con el dolor porque perdería por lo tanto el lugar del testigo del que escribe lo que produce estéticamente es un sujeto que sí sucumbe al dolor un sujeto que se identifica con el dolor un sujeto en el cual el dolor se hunde bueno Beckett que a mi juicio es probablemente el extremo dentro de la narrativa contemporánea tal vez también en el teatro tal vez también en la poesía pero particularmente en la narrativa Beckett en el innombrable probablemente su obra extrema esta voz que habla dice dice inventé inventé a los a los a los a los Murphy a los Malone está nombrando a los está nombrando personajes de obras anteriores dice los inventé para utilizarlos como burros de carga burros de carga de qué de mi sufrimiento de mi dolor para para inventarlos como personajes pero al final devienen cáscaras cáscaras vacías y este sufrimiento retorna carecer la subjetividad de cuerpo y preguntarse quién soy o qué soy son dos son dos aspectos de una misma acción el cuerpo deviene entonces vestimenta del sujeto el sujeto se imagina a sí mismo se representa esa vestimenta puede ser literal habría tal vez habría que ver yo me preguntaba en algún momento por el lugar de las ropas en Descartes rastrear la filosofía en el pensamiento en la escritura de Descartes el lugar de las ropas las ropas en Beckett no sé si preguntarme por el lugar de la ropa en en Kierkegaard pero sí sin duda cabe preguntarse por el lugar de la ropa en Anderson en el contexto de estos problemas se imagina entonces a sí mismo imagina un sí mismo representándose dándose un cuerpo dándose un rostro dándose una vestimenta dándose una estatura etcétera es decir imaginándose vestido tal vez la decisión determina a la subjetividad a vivir imaginando un cuerpo se contrapone o sea la pregunta entonces que uno se hace y mi mi pregunta va hacia allá que como digo más que pregunta es más bien prolongar tal vez un comentario sobre algo que ya está en tu texto digo qué es lo que se contrapone a esto o sea hay alguna salida hay está la resistencia como decía recién kantiana está la superación hegeliana la subjetividad la subjetividad la subjetividad es dichada es aquella que ha llegado al fin es aquella que ha llegado al fin y se constituye como conciencia del fracaso se constituye como testigo privilegiado de la catástrofe ¿qué cabe contraponer a eso? ¿qué cabe contraponer a este pensamiento que se conduce hacia el final y que en el final no encuentra sino representaciones o elabora representaciones de la catástrofe el planteamiento de Heidegger ¿no es cierto? era justamente la superación de las no cabe hablar de superación pero en ese caso pero si no cabe hablar de superación porque no es algo que vaya a venir del propio ejercicio reflexivo pero si lo que iba a venir era una suerte de agotamiento radical y en la otra orilla un nuevo inicio un nuevo inicio en donde ese nuevo inicio no iba a ser sino pensamiento el pensar más que pensamiento el pensar el pensar en la intemperie o sea el momento más radical de la intemperie en ese caso no es el cuerpo que serían todavía figuras modernas sino que la intemperie más radical es allí en donde el sujeto ya no sabe qué pensar ¿qué significa que ya no sabe qué pensar? significa que carece de representaciones carece de recursos carece de categorías etcétera y bueno y haciendo esa observación entonces vuelvo a algo que está que está en la entrada del texto prácticamente en la entrada del inicio digamos de la conferencia y que de alguna manera se retoma hacia el final está presente a lo largo del texto y se retoma hacia el final ¿qué es lo que qué es la condición literaria del pensamiento de Kierkegaard? mejor dicho la condición literaria de la escritura de Kierkegaard podríamos hablar de una suerte de literaturiedad para no decir que es una obra que deba ser leída como literatura sino que hay una suerte de literaturiedad en la escritura de Kierkegaard y entonces vuelvo a los temas que eran explícitamente centrales como por ejemplo la borradura del nombre la borradura del nombre justamente como un ejercicio no un ejercicio anticartesiano que sería la simple afirmación de que es posible negar la identidad la subjetividad etcétera sino que más bien lo que hay es un ejercicio dado que es dado que es imposible prescindir de ese momento el ejercicio es más bien al revés una permanente borradura borradura del nombre y en ese sentido no solamente cancelación de la identidad sino también cancelación de este sujeto que se ha constituido a partir de la desdicha de la lucidez de una autoconciencia exacerbada que no deja nada en pie y que en el texto aparece señalado como la desconfianza este sujeto que desconfía es la figura podríamos decir este sujeto que desconfía es la manera como hoy la crítica hace época ya no solo la cabeza de los filósofos sino que es nuestro clima nuestro clima cotidiano estaría de alguna manera dado por esta suerte de conciencia desdichada máximamente crítica máximamente desventurada entonces hacia el final de la conferencia Begoña nos dice en la obra leyendo o explicitando a Kierkegaard en la obra no debe cuajar ni la personalidad del autor ni su voluntad ni tampoco su casuística vital hay uno diría si no qué es lo que bueno es una pregunta violenta es una pregunta impertinente ¿es pertinente? bueno mi bueno entonces ahí entonces claro veo que tal vez sería una manera de leer justamente la relación de la relación que la filosofía ha establecido o comienza a establecer con las artes a partir del siglo XIX no todavía en Kant pero ya en Hegel y tal vez tal vez en tal vez en Kierkegaard también tal vez se podría leer también en esa desde esa desde esa condición o sea una relación con el arte en general y una relación especialmente con la literatura en donde en donde la literaturiedad del discurso es justamente aquella operación que consiste en cancelar o borrar no sé el nombre propio ¿no es cierto? esa identidad o ese lugar que siempre permanece externo como testigo de la como testigo de la escritura supuestamente como testigo del propio pensamiento o sea Descartes dice pienso luego existo en realidad escribe escribe que piensa o sea se asiste a sí mismo viviendo bueno esos son mis comentarios gracias como hacemos por funcionar también bueno yo también quisiera comenzar agradeciendo mi instancia por haberme invitado a Begoño por estar aquí hablándonos de Kirchner yo quisiera hacer mi comentario partiendo de la noción de la borradura del autor de esta de esta idea que Begoña releva en el texto y que claro en una conferencia ya con un trabajo detrás parece muy clara pero si uno entra al texto de Kirchner es complejísimo leerlo ya tiene que haber sido una tortura traducirlo ¿no? ah ya muy bien claro depende de eso tomarse de la idea de la borradura del autor para proyectarla hacia la obra de Kirchner y tratar de ver desde ahí precisamente cómo se puede leer la digamos el el sistema creacional que asume Kirchner por lo menos en su obra que uno podría llamar literaria o antes de las polémicas al final de su vida quisiera hacer esa esa alusión a la tomarse de la noción de borradura del autor porque Kirchner es si no la figura insigne una de las más insignes en las que se ha hecho precisamente una interpretación incesante de la relación que existe entre su vida y su obra entonces hay al parecer no se le ha leído a Kirchner a partir de este mismo de este mismo sistema que él armó de que la creación literaria que no solo está en este primer texto sino que se repite después no es una amputación del autor las obras de Kirchner han sido leídas como una amputación de sí mismo Temor y Temblor la repetición son dos ejemplos muy marcados de eso contra los que Kirchner efectivamente dejó objeciones por ejemplo en un texto de los diarios del 49 Kirchner dice que es una mistificación decir que Temor y Temblor tiene algo que ver con su vida y Temor y Temblor reproduce algo de su vida ahí hay un gesto porque hay cierta evidencia que dice bueno efectivamente esta relación de Abraham con Isaac por ejemplo es la relación de Kierkegaard con su padre y Kierkegaard está negando eso y a mí me parece que precisamente esta idea de borradura del autor y resaltarla relevarla y buscarla en Kierkegaard permite un poco matizar esta interpretación directa que existe entre la obra de Kierkegaard y su vida porque también permite resignificar me parece la forma en la que él trató de comunicar en general podríamos decir la filosofía o la literatura o la literatura y la filosofía a la vez me gustaría leer un pasaje de Kierkegaard precisamente de la otra recensión literaria que hizo que es de la época presente traducida al español dos épocas en danés de la que tenemos una traducción de la tercera parte que se le hizo un chileno que dice lo siguiente aquella ley que rige la creación poética es idéntica en menor escala aquella ley que rige la vida social y la educación de cada persona cada uno que en forma primitiva experimenta algo experimenta al mismo tiempo en la idealidad las posibilidades de lo mismo y las posibilidades de lo contrario estas posibilidades son la legítima pertenencia poética del individuo en cambio no son su personal realidad privada su hablar y su producir nacen en efecto del silencio adosado a la idealidad la perfección de su palabra y su producción corresponden al silencio y a la expresión absoluta del silencio que es la realidad se contiene a través de la posibilidad cualitativamente opuesta tan pronto como el productivo artista entrega la obra a su propia realidad su facticidad deja de ser realmente productivo exactamente lo mismo que dice en de los papeles de alguien que todavía vive su comienzo será su fin y su primera palabra será una tradición a la santa modestia de la idealidad una creación poética de esa índole viene a ser desde el punto de vista estético una especie de habladuría privada que es fácilmente reconocible por la ausencia de equilibrio de los opuestos porque la idealidad es el equilibrio de los opuestos aquí ya es Kierkegaard resaltando o resignificando un poco más la idealidad que descarta en este texto primero pero me parece que tienen importancia ambos para revisar cómo se da esta transustanciación de la experiencia en la obra de Kierkegaard mismo cómo efectivamente se presenta una experiencia de Kierkegaard o una vivencia de Kierkegaard y esa experiencia mediada en este caso por una idealidad o en términos un poco más difusos en ese sentido por una concepción de vida se vuelca posteriormente en la creación como Kierkegaard precisamente por haber experimentado el dolor de no poder o no ser apto para el matrimonio por considerarse demasiado espiritual escribe las mejores y las mayores palabras para el matrimonio por ejemplo él al captar la infelicidad o al captar la imposibilidad del matrimonio desde su subjetividad es capaz de a la vez expresar el contrario porque precisamente en esa concentración es de donde surge su palabra y su creación en general me parece que el entender así como tan sustanciada la obra de Kierkegaard presenta o muestra uno de los signos que Kierkegaard trató de de expresar con mucha me parece a mí con mucha constancia a lo largo de su obra cuestión que no es muy que no es muy usual en Kierkegaard que es el tema de adosado y yendo en paralelo a la borradura del autor que es la suspensión de la confrontación me parece que es un concepto que aparece en general en distintos momentos de Kierkegaard y que como tal se muestra como una luz a partir de la que agarrarse para echar algo de claridad sobre este autor tan complejo y claro él sitúa esta noción de la falta de confrontación en relaciones específicas como la mayútica socrática no hay confrontación porque no hay contingencia no hay determinación porque somos dos hombres que tenemos el mismo o la misma capacidad de acceso a la verdad ya la verdad no está solo en el maestro que tiene que ser dado al discípulo sino que está en ambos en las obras del amor por ejemplo se da el mismo caso la palabra del que ama al prójimo ya no está determinada por las contingencias que suponen el amor a la esposa o el amor al amigo que son amores de predilección y amores contingentes entonces desde ahí se ve este signo de confrontación también agarrado a otra noción que me parece que articula después cuando Kierkegaard es capaz de reflexionar su presupuesto o uno ve una cronología en ese sentido bueno el texto del que tú hablabas del 38 la otra recensión es del 46 y en el 46 Kierkegaard decide dejar de escribir antes de la recensión dice ya hasta aquí yo llegué esto es lo que hice y bueno después por por cuestiones que le escandalizaban en la sociedad en la que yo vivía se decidió a escribir de nuevo pero ahí un año después de que publica esta recensión la segunda empieza a escribir un manuscrito en los diarios que nunca terminó que lleva por título la dialéctica de la comunicación ética y ética religiosa y que envuelve y que revisa de una u otra forma toda esta noción de la borradura del autor desde una posición uno podría decir más directa dice voy a hablar de la comunicación indirecta y me van a perdonar porque hable directamente se ven trampados en las dificultades que tiene precisamente la expresión porque no haya cómo decir lo que tiene que decir porque se reconoce como el primero que está diciendo esto que es una cuestión bastante particular él en ese texto lo que hace es decir que existen dos formas de comunicación básicamente una que comunica saber y que es objetiva y que centra su importancia en el objeto y en la validez objetiva que tenga el objeto y tanto el interlocutor como el receptor no importan no son no son material digamos para medir el éxito o el fracaso de la comunicación mientras que en la comunicación de poder lo que se establece es precisamente el poder transmitir una capacidad y poder transmitir lo que tú decías cuando te escuchaba en la católica estructura posibilidad la posibilidad quizás con mayúscula esa posibilidad que se puede llenar con contenidos que son indistintos en la comunicación de poder el objeto ya no es el importante ni siquiera es el interlocutor el importante mediando algunas precisiones que hace Kierkegaard que son un poco complejas y bastante en vivo es la verdad y el acento se pone en el receptor el receptor dice Kierkegaard deja de ser una palabra pasiva para ser una palabra activa y la conclusión de un texto o incluso el mensaje de un texto no representan la voluntad del autor ni representan la autoridad tampoco del autor por eso Kierkegaard está tomado en esta corriente de constructivista digamos porque él precisamente lo que hace es al parecer ser un emblema de esta borradura del autor donde ya no habría autoridad a la que recurrir para decir qué significa tal o cual línea por ejemplo a mí me parece que hay que hacer un poco de concesión en esas lecturas y presuponer que la obra de Kierkegaard es efectivamente en términos literarios por ejemplo lo que tiene de literatura mediada o cruzada por filosofía o filosofía mediada o cruzada por literatura es precisamente esta comunicación de poder y el hecho de transmitir una palabra que por ejemplo como decía en la época presente en la tercera parte una palabra que envuelve la idealidad y que nace de la idealidad tal como la acción nace también de la idealidad que es básicamente la ausencia de palabra la palabra viene a romper un silencio para presentarse negativamente como envolviendo tanto lo uno como lo otro y es el receptor el que apropia positiva o negativamente esa amplitud que envuelve la misma palabra por eso toda palabra o toda comunicación de poder dice Kierkegaard en el diario termina en el silencio termina con ambos callados porque es ahí donde la acción tiene lugar la acción quizás mediada por esta palabra por este desarrollo digamos impropio podríamos decir de la idealidad porque Kierkegaard está pensando esta idealidad uno lo quiere o no yo soy bueno después a lo mejor vamos a conversar acerca de eso digamos un lector un poco más hegeliano de Kierkegaard en ese sentido precisamente Kierkegaard es capaz de presentar esta dualidad entendida como posibilidad y sin que lo leamos desde ningún paradigma religioso como una cuestión implícita en la palabra y la idealidad implícita también en la acción la existencia es una cuestión que no se bate en la pura inmanencia sino que es una inmanencia cruzada por una una idealidad por ejemplo hay una también un punto que cruza a Kierkegaard está por ejemplo en un texto pequeñito que se llama Johannes Klimakus sobre todo hay que dudar y está también en el postscriptum y que resalta también un concepto que tú usaste que me parece muy interesante que es el entre de la existencia y la existencia para Kierkegaard es siempre un entre un interés la existencia es interés y cuando dice que es interés alude al ser entre la idealidad y la realidad y ahí ocupa terminología completa y absolutamente hegeliana que tiene una reformulación y que no es Hegel obviamente tiene muchos matices ahí entre medio pero la palabra viene a me parece a mí a entregar esa amplitud de la idealidad que puede ser apropiada positiva o negativamente si no queremos leer un Kierkegaard puramente religioso para efectivamente llevarla a la acción de hecho bueno hay experiencias de lo mismo en todos lados podemos encontrar experiencias de esa palabra en los místicos muy anteriores a Kierkegaard y se puede encontrar también por ejemplo en María Zambrano María Zambrano tiene de hecho una cita que la voy a citar parafraseando la verdad y dice que precisamente la palabra nace del silencio planea sobre el silencio y debe volver al silencio porque comunica algo que de cierta forma le es impropio que es esta idealidad que se juega en su autenticidad en la acción después puedo comentar lo que usted también decía y que las mujeres tienen otras cosas interesantes cuando conversamos eso me agradezco muchísimo los comentarios apreciaciones de José Rojas y de Matías Dende la verdad es que me dan mucho que pensar de lo que comentaba Sergio bueno veo que bueno hay una coincidencia si nos van cruzadas las dos los comentarios que me llegan de lado y lado diríamos estoy bien el entre y y lo que una de las cosas que me ha llamado más la atención mientras escuchaba a los dos es como como quiere que con este texto inicial diríamos se hace eco ya de lo que bueno de esta subjetividad modélica diríamos por lo que tiene de 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 desestructurante precisamente precisamente ya en el prólogo que yo que bueno que en el que en el texto menciona así como por encima pero que casi merece un estudio por sí solo no donde se plantea se plantea diríamos de manera tan 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 explícita la condición de esta subjetividad moderna con este este juego que hay entre quien narra de alguna manera y su alter ego que está ahí como efectivamente un núcleo de dolor y poca cosa más de él yo entiendo vinculándolo con lo que tú comentabas ahora al final que esta palabra finalmente tal como lo está planteando Kierkegaard acá desde justamente esta borradura del nombre me parece a mí que funciona que opera justamente como no solo en la literatura además también en la filosofía como justamente como esta envoltura del dolor que sería esta condición casi como de primera y en ese sentido esa sería diríamos ese sería un lugar también desde el cual pensar esta condición estética a la que hacía referencia Sergio Rojas de la conciencia desdichada como esa envoltura y por finalmente incluso no se me atrevería a proponer que buena parte del arte contemporáneo se puede ver desde ahí también el arte como envoltura sencillamente de ese dolor o sea desde no sé si el dolor no estaría muy de acuerdo con esto pero creo que muy en desacuerdo no estaría creo que se podía pensar así finalmente no se escucha bien estamos hablando del silencio no pero pero sí sí que o sea me resulta bien bien sugerente ¿no? esto que de imagen de pensar el arte la condición estética justamente como bueno pensar el arte como envoltura de este dolor ¿no? de alguna manera también yo entendía que la escritura finalmente el arte también ¿no? como envoltura pero la escritura también como esta envoltura curiosamente no como nada etéreo sino todo lo contrario como una materialización del dolor ¿sí? porque a lo mejor justo en esa relación en la que pensábamos antes la relación entre cuerpo y alma ¿no? el alma como envoltura del cuerpo ¿no? como también encontramos en Nancy y en otros pensadores contemporáneos precisamente no como algo inmaterial sino o sea esa envoltura como una materialización del cuerpo y ahí ligado con lo que tú proponías cómo pensar la escritura ¿no? esta condición estética finalmente me parece que es una condición bueno no sé qué es primero y qué es después y la condición estética o la condición ontológica podríamos decir ¿no? quizás son una sombra de la otra o proyección de la otra pero pero a mí me parece que lo que planteaba es también o sea proyecta el texto de Kierkegaard por decirlo así a a otros lugares diríamos discursivos como por ejemplo el del sujeto extendido en el psicoanálisis claro que en otros términos pero pero en ese sentido como condición la escisión esta a la que tú hacías referencia como como condición diríamos ontológica y por tanto como como modo también de relación entre esto ideal a lo que hacías referencia tú y luego hay una cuestión que que solamente está como medio apuntada creo en el texto ni siquiera recuerdo si es explícito o no pero que también me parece que de alguna forma ayuda a a precisar un poquito más aún siendo diríamos indeterminada nuestra condición estética y es un lugar desde el cual digamos Kierkegaard sostiene esta posición en la comunicación de la capacidad o de la estructura o del poder que es la de la antigüedad ¿no? y que y que también entiendo yo que apuntaría a a esta condición diríamos de envoltura del arte envoltura del dolor como como trazo como rasgo fundamental ¿no? también y que bueno obviamente claro en un texto de Andersen digamos este exceso de la posición en falta de la cual hablaba yo consistiría justamente en este exceso de terminación precisamente ¿no? en oposición a esta de fijación ¿no? cuando tú antes preguntabas ¿cuál sería la alternativa? ¿cuál sería el modelo? ¿a qué apuntaría esta borradura también entonces? ¿o de qué otro modo podríamos nombrar esta borradura? bueno sería justamente esta amigüedad es un elemento bien fundamental también de la de la de la condición de la escritura ¿no? para y de y de materialización de la escritura también para cualquier que es ¿no? Sí Yo ¿podemos ir conversando? Sí claro por ejemplo con lo que decía el profesor Sergio Rojas respecto a por ejemplo Kierkegaard y su relación con el arte o su interpretación del arte por ejemplo Kierkegaard toma esta digamos la noción del arte y de la creación artística precisamente para llevarla al terreno de la existencia habla del existir como un arte precisamente porque es una producción de sí mismo y esta producción de sí mismo no puede estar determinada por ejemplo por una palabra objetiva no puede estar dicha por una palabra objetiva ni puede ser una cuestión en la que yo le diga a alguien por ejemplo cree en Dios porque va a ser más feliz por ejemplo y que eso efectivamente sea bueno yo me voy creyendo para la casa porque me dijo tal persona que creyera es una reafirmación existencial y es precisamente una concreción una autopoiesis que se precisamente da en este ir y venir entre la existencia y la idealidad que mantiene junta la conciencia en ese sentido Kierkegaard es de nuevo un poquito gigiliano ver la conciencia como ese lugar en el que se mantienen tensados esos tres el espíritu se da siempre tres y eso es precisamente una en lo que se congenia el cuerpo y el alma digamos en la idea del espíritu en ese sentido mantiene la terminología moderna viendo el espíritu como una instancia de resolución es una instancia de resolución que no es obviamente fija precisamente necesita el que Begoña en una muy bonita expresión llamó el feudo de la dialéctica existencial de Kierkegaard que es la repetición precisamente y el hecho de repetir constantemente este movimiento de la proyección la proyección y la concreción es el arte de la existencia también habla por ejemplo en un texto del 46 cuando escribe también la época presente dice mi servicio a través de la literatura es si será siempre haber puesto delante las cualificaciones decisivas de todo ámbito existencial con precisión dialéctica y una primitividad y la primitividad refiere al recogerse hacia la idea en Kierkegaard que no puede encontrarse ninguna otra literatura hasta donde sé no he tenido tampoco libro a que consultar y en segundo lugar mi arte de comunicación y ahí hace una decisión cuando dice que la confusión de la época moderna es comunicar como arte aquello que debe ser comunicado como ciencia y comunicar como ciencia aquello que debe ser comunicado como arte y el arte es precisamente el objeto de la literatura el objeto hasta cierto punto uno podría interpretarlo de la filosofía porque aquí estamos igual leyendo al Kierkegaard desde un poquito más de dibujando las ambigüedades precisamente que contiene y a través de digamos de la mediación entre literatura y filosofía se da esta comunicación de poder que no es objetiva sino que es un arte precisamente de hecho el temor y temblor es muy particular el subtítulo que tiene lírica dialéctica es literatura y filosofía ahí se da como se congenia la capacidad proyectiva que tiene la literatura con la idealidad que envuelve la filosofía pero la vez entiendo yo que también se pone en manifiesto la imposibilidad de esa mediación si no hay resolución no claro no hay resolución en esos niveles me parece hay que leerla claro depende a mí me parece que el ejercicio detrás de una lectura como la que hace la que hace Begoña es resignificar filosóficamente Kierkegaard y este ejercicio precisamente me parece una resignificación filosófica con las limitaciones que pueda tener o las dificultades que pueda envolver de un autor que parece de repente no pertenecer ni aquí ni allá y estar entre medio de la literatura filosofía bueno es un ser entre el interés y en realidad es otra aproximación de la de la de la de la de la interés es justamente ser bueno lo que hace con la mel en bestia las determinaciones intermedia que están comprometidas con ese ser intermedio y entiendo que de alguna manera digamos la escritura queda comprometida como ese esa determinación intermedia que es una determinación por siempre indeterminada diríamos o por siempre resuelta claro es decir no no digamos toda la red diríamos de seudónimos que en la en la que esta escritura diríamos va cobrando cuerpo se va materializando uno de los retos que plantea precisamente y que es un reto digamos también un clave del pensamiento contemporáneo por supuesto apunta a la a la a la escritura como indicio o al pensamiento como indicio de pero no como como resolución ni como determinación y en ese sentido bueno la famosa elección que a la que 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 a veces se plantea como la feliz elección del juez Wilhelm que lo tiene todo tan claro porque está casado y tiene como el apoyo de lo intersubjetivo y por tanto en esa confianza lo intersubjetivo comporta un dolor también comporta un qué decir una heterogeneidad exacto claro porque precisamente se da constantemente esa noción de la incapacidad se presenta constantemente la noción de la incapacidad y de hecho Kierkegaard hasta los niveles religiosos la va poniendo ante Dios siempre estamos en el error siempre estamos en la falta y asume y hay lecturas que lo proponen asume esta visión romántica de la digamos de la aniquilación del cinismo para el resurgimiento digamos del absoluto de ahí que algo que critica a nascencia precisamente es la excesiva posición del falso ya está todo ok con la posición del falso pero el problema surge cuando hay mucho exacto claro porque es claro qué decir de Hegel o sea en la relación Hegel-Kant Hegel alguien como Hegel o incluso alguien como Nietzsche diría Kant Kant persiste requiere de un dios pero de un dios muerto Kant sería el último bastión de una filosofía poderosa en relación con un dios muerto Hegel es muy complicado en eso porque hay un Hegel se lo puede leer como el filósofo más religioso en la historia o el más ateo en la historia de la filosofía occidental si uno lo lee así uno podría decir bueno el Hegel el Hegel religioso o sea digamos lo que está en juego acá es la relación entre la dimensión de lo sensible y la dimensión de lo de lo suprasensible o de la idealidad eso tanto en términos de subjetividad alma-cuerpo en términos de existencia terrena de signos divinos también en términos incluso del lenguaje de significante significado etcétera eso es lo que siempre está eso es lo que siempre está en juego y lo que Hegel va 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 describiendo aquello de lo cual da cuenta su filosofía es de es del agotamiento de esta diferencia de esta diferencia y relación entre lo sensible y lo suprasensible como condición del sentido o sea todo el sentido el significado nace o ha sido producido como resultado de la adecuada correspondencia de lo sensible a lo suprasensible esa correspondencia tiene una historia y se va agotando y el nombre de ese agotamiento en Hegel es la autoconciencia eso se va agotando hasta llegar al momento de lo que Hegel llama la muerte de Dios pero la historia no se termina para Hegel allí la historia terminará con el con el renacimiento por así decirlo el renacimiento de lo divino pero ya no reponiéndose arriba sino el renacimiento de lo divino en la comunidad si uno lo ve en esos términos dicho así muy gruesamente digamos dentro de la economía de tiempo de esta conversación de diálogo si uno lo ve en esos términos uno estaría casi forzado a decir que el Hegel religioso fracasa históricamente y si uno lee el figura del Hegel ateo el Hegel ateo cruza todo el siglo XX entonces por eso digo la relación de Kierkegaard con Hegel se hace tanto más compleja y también tanto más productiva a partir justamente de esta suerte de ambigüedad que está en el pensamiento en el pensamiento de Hegel en ese sentido por ejemplo la el arte fundamentalmente a partir del del lugar de la palabra y de la relación de la palabra con el sentido y con el silencio nos sugiere que estamos ante todo ante una reflexión sobre la palabra poética o sea recurriendo aquí la distinción que hace el poeta y el selleta cubano Severo Sarduy entre señalar y nombrar entendiendo que el señalar designa lo que está allí y por lo tanto el señalar la palabra siempre es inesencial es un recurso es un requerimiento para llamar la atención para desviar la atención de alguien hacia algo que ya está allí que ya se ha manifestado por así decirlo o que nunca se ha ocultado en cambio la palabra poética que sería el nombrar nombra lo ausente y nombra lo ausente no tornándolo manifiesto sino que nombra lo ausente como ausente y por lo tanto claro y por lo tanto no hay otro lugar para eso que la palabra pero ahí es donde la palabra no es un mero artificio entonces yo estaría tentado de pensar que ese 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 sería el arte ese sería el lugar de la palabra de la que habla Kierkegaard en ese sentido no es no o sea creo que permitiría no sé si deslindarlo pero por lo menos marcar una diferencia ante aquellos filósofos de la de la contradicción del antagonismo como son claramente Kant y hay que mantener el antagonismo porque hay que mantener la diferencia porque de eso depende el humanismo o Hegel hay que superar la diferencia y uno diría bueno Kierkegaard no es no es hay que mantenerse en la diferencia nosotros porque no queda otra y lo otro sería pura violencia superarla o hay que superar la diferencia para llegar al fin de la historia y sería Hegel y es ahí en donde la palabra ocupa este lugar muy especial y claro creo que sin duda no sé si Kierkegaard particularmente pero si esta lectura de Kierkegaard creo que dialogaría con Adorno como tú sugerías ¿sí? 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 a lo mejor el público porque ¿sí? ¿sí? Gracias. Gracias. Claro. Ese es de 60, creo, 63, algo así, que se llama la relación de Kierkegaard con Hegel hasta 1846. Y él sienta el paradigma para separar completamente, dice, Kierkegaard y Hegel no tienen absolutamente nada que ver, con la segunda página, no tienen absolutamente nada que ver, su objeto y su método son distintos. Y desde ahí, claro, hay un devenir de esa interpretación que ha tenido mejores o peores lugares, pero que ha tenido más peores lugares que mejores, porque se toma y no se revisa. Hasta que, digamos, llegó a la comunidad kierkegaardiana un texto mamotreto gigantesco de John Stuart, que se llama Las relaciones de Kierkegaard con Hegel reconsideradas. Es un libro inmenso. Y ahí él hace un repaso general, libro, casi libro por libro, de qué es lo que hay de Hegel en Kierkegaard en esos libros. Incluso está también de los papeles de alguien que todavía vive. Y, claro, hay, bueno, desde ahí han surgido varias corrientes. Hay una argentina que trabaja con eso, que conoce también a Begoña, que se llama María José Vinetti, a la que yo suscribo, digamos, en cierto sentido, quizás no tan absolutamente, pero en cierto sentido, y que Kierkegaard sería una expresión antropológica del devenir absoluto de Hegel, de la dialéctica hegeliana. O sea, tiene esta noción, hay, claro, una dificultad porque uno no tiene que leer en ese sentido literalmente a Hegel, o sea, a Kierkegaard, perdón. Y eso genera un problema. O sea, puede uno, desde esa interpretación, tirar una proposición, una aceleración, y, bueno, alguien le diga que Kierkegaard está diciendo exactamente lo contrario. Es que de eso se trata, en ese sentido. Pero, de hecho, se ha discutido incluso que en Kierkegaard exista esta noción de Dios como un ente trascendente, como una cuestión, como una realidad efectivamente a partir, no sé, como teológica, cristiana, casi escatológica, y se la ha planteado como Kierkegaard tomando el romanticismo para proyectar un Dios personal, un Dios subjetivo. De hecho, es casi impactante leer el último fragmento que Kierkegaard escribió en su diario antes de morirse, de septiembre del 55 y él murió en noviembre, en el que dice que el creyente se tiene que comportar de tal forma que le agradezca a Dios por todo lo que él mismo como sujeto ha hecho, pero lo pone en Dios. O sea, todo lo que su libertad ha podido hacer, pero dándole gracias a Dios, a pesar de que Dios, se entiende, no haya sido el que lo hizo. O sea, es una especie de creación subjetiva. Hay un... en la enfermedad para la muerte, por ejemplo, mientras aumente la conciencia del yo, aumenta la conciencia de Dios. Dios eres tú mismo en tu conciencia, lo dice la obra del amor, lo dice textualmente. Desde ahí, claro, se puede establecer esta figura, quizás también con la idea de cómo Kierkegaard apropia, por ejemplo, la visión de la conciencia infeliz, en Hegel también, ya no solamente en lo estético, sino que no solamente refería a la crítica romántica, de la que Kierkegaard era suscriptor completamente con Hegel. Y, digamos, él suscribía completamente la crítica al romanticismo por la conciencia infeliz, por ejemplo. Y... ¿Y entendió por la buena idea de la que hace Andrés Sánchez? Claro, o sea, es que depende, depende en todo caso, pero si uno ve de los comentarios de los contemporáneos de Kierkegaard en un librito que nos entrega ese material, claro, Kierkegaard era nombrado como un hegeliano, por ahí, por dos o tres personas, por lo menos. Pero, claro, esta idea de si en Kierkegaard está esta superación de esta división entre lo inmanente y la idealidad, por ejemplo, claro, yo suscribo con Begoña en decir que no, pero tiene una especie de resolución combativa o agonal también que está en esa constante tensión. En Kierkegaard encuentra resolución religiosa, pero puede ser extrapolada por, me parece a mí, su concepción de la escritura, su concepción de la comunicación, y también, no solamente el escribir, sino que el conversar. Kierkegaard lo denomina en términos generales hablar, que es distinto al charlar. No sé, Begoña es la que nos ayuda con ese lenguaje tan lejano para nosotros, pero ahí se mueve la terminología. Y, claro, ahí se puede ver precisamente por esta constitución de la palabra o de la comunicación, y que la existencia sea esta tensión resolviéndose cada vez a sí misma, y por lo tanto nunca resolviéndose. He hablado mucho, pero... Yo quería añadir, nada, con relación a lo que comentabas ahora, pero a pesar de lo que plantea Kierkegaard, yo estoy, diríamos, con relación a estos textos a los que tú te referías también, acerca de la comunicación ética, ético-religiosa, por lo que voy a decir después, diríamos, siempre, cada vez más se me han despertado sospechas acerca de este término comunicación. Porque, de nuevo, un poco como, a lo mejor es que, no sé, digamos, haciéndome eco en adorno, por decirlo de alguna forma, cada vez me parece más que desde un planteamiento como el que hemos presentado hoy de Kierkegaard con respecto al arte, la condición estética es precisamente una condición que no está plegada a la comunicación, justamente. Es decir, la escritura no es una escritura, la escritura no es comunicación, la escritura no se debe a la comunicación, la poesía no se debe a la comunicación, la palabra no se debe a la comunicación. Es decir, la palabra efectivamente se debe a la comunicación cuando la comunicación es la comunicación diciendo en términos kierkegaardianos de saber, ahí sí, ¿no? Pero la comunicación no es comunicación, justamente no es comunicación cuando se debe a esta, a esta, otro modo, diríamos, en tanto que comunicación de capacidad o de estructura, ¿no? O sea, ahí no, 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 es decir, es como una broma que de alguna forma, digamos, hay que estar muy atento en la lectura de kierkegaard en el sentido de que nos gasta bromas de este tipo, o no, diríamos, pero hay una, justamente, una contradicción ahí, ¿no? O si no queremos hablar de contradicción, hablamos de paradoja, entonces, que es un lugar, diríamos, es este lugar de la palabra, quizás esa sería una forma de nombrar, justamente, la palabra en tanto que nombrar en kierkegaard, ¿no? Sería un lugar en que esa palabra en tanto que nombrar se compromete si aceptamos esta definición de Severo Sarduy como la palabra nombra la ausente en tanto que ausente, diríamos, esa es la paradoja, sería un lugar, diríamos, para esa no comunicación o comunicación que no comunica, diríamos, en el planteamiento kierkegaardiano, ¿no? Y a mí me parece que lo poético en tanto que tal se juega en ese, finalmente, en esa negatividad, en esa comunicación que no comunica, diríamos, en ese cortocircuito, podríamos decir, o ahí quizás podríamos hablar de la palabra como resto, ¿sí? La palabra, diríamos, en este gesto, así inclinada hacia el resto, diríamos, ¿no? La palabra como materialización de ese resto, diríamos. Como interrupción, ¿no? O ya habíamos dicho antes como indeterminación, pero definitivamente no como comunicación, ¿no? Yo entiendo que esa condición de la palabra en tanto que comprometida con el resto o con la interrupción o con la indeterminación, me parece que, de nuevo, no me parece que sea solo condición estética, me parece que es también condición ontológica, ¿sí? Porque, digamos, es la condición de un modo de relación que es un modo de relación otro, que sería el modo de relación propio en tanto que siempre impropio también, ¿sí? Ese es el modo en que lo que se puede constituir se constituye, por decirlo así, ¿no? O sea, ese modo de relación que, por ejemplo, teniendo en cuenta otro autor contemporáneo de Rida, ¿no? Ese modo de relación al que daría lugar, por ejemplo, la jora, en tanto que indeterminación que da lugar a todas las determinaciones. Si podemos pensar eso en clave de relación, en clave de ontología relacional, entendería la comunicación en Kierkegaard, más bien en esos términos, ¿no? O la palabra en Kierkegaard, más bien en esos términos, o la escritura en Kierkegaard, más bien en esos términos, como indeterminación que da lugar a toda determinación. Y esa me parece que es también una condición del arte, la condición estética del arte hoy y la condición ontológica sin duda también. Pero, diríamos, hay un compromiso con la negatividad. Hay un texto de Jalup Nancy que a mí me gusta mucho que es Hegel, la inquietud de lo negativo. Y desde ahí me parece que, bueno, a mí me me satisface mucho como también poner en perspectiva a Kierkegaard, ¿no? Hay una inquietud de lo negativo también en Kierkegaard y en ese sentido efectivamente Kierkegaard sería hegeliano, ¿no? Ahí, ahí sí que habría una, una, bueno, una comunión entre Kierkegaard y Hegel, Podríamos decir, con relación a lo negativo, diríamos. Esa, ese sería el lugar de, de, de toque, en que se tocan ambos. Claro, a mí me parece mucho más, yo me siento mucho más abocada a leer la relación o a tentar la relación Kierkegaard-Hiegel en esos términos, que son términos seguramente mucho más, diríamos, pendientes o atentos a algo estructural o casi metodológico, podríamos decir, igual es exagerado decir metodológico, que no a los contenidos, ¿no? Porque es obvio que Kierkegaard-Hiegeliano en ese sentido, bueno, casi que no, este texto lo tuvo que publicar él porque, porque era una especie de retruécano hegeliano permanente, ¿no? Pero, pero, yo entiendo que, bueno, que todavía es un desafío pensar cuál es esa complicidad entre Hegel y Kierkegaard-Hiegel en lo que hace a lo estructural, es decir, lo que hace a esa negatividad que permea la palabra, ¿no? que informa la palabra, entiendo que eso es un desafío. Claro, porque en Hegel, o sea, en Hegel el asunto es el espíritu, cuando uno, de pronto alguien puede pensar que el espíritu es una especie de metáfora en Hegel, pero lo que hace difícil el pensamiento de Hegel es que el espíritu en Hegel es lo más concreto, no es una metáfora. Y en el devenir del espíritu hay un momento que es la subjetividad. Entonces, uno podría pensarse, ¿no es cierto? Que ese momento de la subjetividad no está pensado desde su superación en Kierkegaard. O sea, Kierkegaard es, diríamos, un filósofo de la subjetividad. En cambio, en Hegel, el nombre del espíritu, en el itinerario del espíritu, la subjetividad está estrechamente vinculada a la individualidad. Y la individualidad, claro, la individualidad es un resto en Hegel. La individualidad es lo que queda. Es lo que queda en el siglo XIX, al cabo de la historia, es lo que queda cuando la totalidad se ha ausentado, se ha debilitado. Lo que queda experimentado como un triunfo y al mismo tiempo como la derrota definitiva, ¿no es cierto?, es la individualidad. Y Hegel anunciará la superación de eso. Creo que podría pensarse que en Kierkegaard no es posible pensar eso. uno sale de Kierkegaard, lo transforma definitivamente en un hegeliano si uno piensa que abandona el ámbito de la subjetividad. Entonces, tal vez, una manera de pensar eso sería pensar la diferencia, incluso la contraposición entre lo que sería superación en Hegel y lo que sería trascendencia en Kierkegaard. O sea, de lo que se trata, porque la superación en Hegel, la historia en Hegel es irreversible y por lo tanto la última superación es irreversible. En cambio, la trascendencia es algo, la trascendencia no es sino trascendencia de la materia, siempre. La trascendencia no consiste en sortear, ¿no es cierto?, sortear el mundo material para instalarse más allá, sino que la trascendencia siempre es trascender la materia en la dirección de una idealidad o de una espiritualidad o incluso de una subjetividad y en ese sentido pienso que la figura del trascender sería más adecuada a Kierkegaard, particularmente a la figura de la palabra poética que la superación. Y en ese sentido también leo lo de la comunicación, ¿no es cierto?, como tú dices una comunicación que no comunica, ¿cómo despejar eso? Claro, en la comunicación el lenguaje opera como un medio. Bueno, la palabra poética no es un medio, no es un medio y por eso es que no es comunicación, porque allí el lenguaje no opera como un medio de comunicación, de algo que ya estaría disponible o dispuesto, como contenido de conciencia, por ejemplo, y que ha de ser transmitido a otro. Incluso la fe, ¿no es cierto?, como tú decías, alguien dice, bueno, tú debes, deberías creer por tal y tal cosa, una persona se convence y dice, bueno, sí, o no sé, voy a intentarlo. ¿Pensarlo? Voy a pensarlo, voy a pensarlo bien. No, acá más bien la palabra nombra y en ese sentido también se puede entender la palabra como resto, o sea, algo ha ocurrido y eso que ha ocurrido le ha ocurrido también al lenguaje. Esa es la relación con Adorno, ¿no es cierto? En Adorno, en Adorno, la catástrofe, la catástrofe no se puede simplemente señalar como barbarie, por ejemplo, no se puede simplemente señalar como barbarie porque lo que ocurrió, dice Adorno, le ocurrió también al lenguaje. Entonces, ya no podemos representar eso, no podemos representarlo, designarlo, caracterizarlo, etcétera. Y entonces lo que queda es el nombrar y de ahí el interés de Adorno, ¿no es cierto? Por ciertas figuras, ¿no es cierto? Exacto. Que son muy pocos los que califican para Adorno, es bastante exigente, pero es, bueno, es Beckett, ¿no es cierto? Es Kafka, es, bueno, es Helderlin, es Bertolt Brecht, es Schoenberg, al principio, después, un poco, y en ese sentido, claro, se podría entender la palabra como resto. y en ese sentido. ¡Gracias!